La Basílica de Santa María del Angelini del Martiri Así se llama, es una iglesia Y no parece que es iglesia, está muy bonita por dentro Entras por esta puerta Está Jesús Está grande aquí Bien alto que está Está bastante grande Por fuera Se mira Así como un edificio muy viejo Y por detrás lo tienen muy bien conservado Miren Unos techos tan altos Así Curados Unos techos tan altos Unos techos tan altos